Hola, ¿qué tal mi gente? Les saludo a Jorge Jerez, yo me llamo Martín Elías y hoy quiero cantar una de Martín. Hoy quiero cantar una de Martín, vamos a recordar a este gran artista. Me han dicho que bueno, cantas pura de Diomedes, Diomedes, Diomedes y la de Martín todavía nada, no, lo que pasa es que estaba esperando, como este era el mes del cacique, cumple ahora, es inevitable el 26 de mayo, pues que todos los diomedistas y martinistas pues no celebremos esa fecha. Sin embargo, hoy quiero cantarle una de Martín, dice así. Ay, no me digas que me amas porque no te luces, si hace tiempo me enteré que tu corazón es una piedra que lastima sin reservas para el que tropieza con él, que está cimentado en el engaño, que es un máster es mentira, que hace daño por no quiero. Y ahora, ¿quién dará tu cuerpo? Ahora, ¿quién darás tus labios? Tantos labios que has besado, que ya ni te acuerdas. Ay, no seré más el imbécil, bórrame ya de tu lista, sácame de tus recuerdos, que ya no me importa, y un día sentirás lo que sentí por ti, vas a llorar y vas a sufrir, y un día sentirás lo que sentí por ti, vas a llorar y no estaré para ti. Ahora vamos a pegarle otra del gran Martín Elías, que dice así. Ay, mirando la nevada una tarde, mirando la nevada una tarde, le compuse estos versos a mi dama, esa mujer que llevo en el alma, que de mi muchachito es la madre, por la que trabajo mañana y tarde, para hacerle una casita en el valle. Cuando la beso, miro en su ser, cuando la beso, miro en su ser, esa mujer de mujer sincera, que me hace recordar a mi vieja, porque ella es igualita también, y a Dios le pido que en esta tierra me bendiga ese par de mujer, con cariño, con cariño, con cariño, como siempre se lo digo, con cariño para todos ustedes. Si te gustó, comparte, dale like, y bueno, suscríbete a mis páginas, a mis redes, Jorge Jerez Oficial, o yo me llamo Martín Elías. Un abrazo para todos, feliz día y buen sábado.